¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Con respecto a la quinta pregunta, compatriotas, no podía faltar el tema de cuidar nuestra casa común. Como presidente nacido en el corazón de la Amazonía, a solo unos pasos de Yasuní, tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección del Yasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas. Oiga, se ven bien. 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT. La tercera parte. La tercera parte.